Y obras para un mejor futuro, las obras del INVIAS avanzan en el proyecto para el mantenimiento funcional del corredor férreo entre Facatativá y La Mesa, con una inversión muy importante, escuchen, 23 mil millones de pesos. Y reactivar uno de los corredores más importantes en el departamento de Cundinamarca y lo que va a hacer en un futuro todo lo que es la movilidad férrea al occidente. Así es, veamos el informe, la nota de Luisa Fernanda Garzón. El director general del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, socializó en el municipio de Cachipay el contrato para la recuperación y mantenimiento funcional de la infraestructura del corredor férreo Facatativá-La Mesa. El antiguo corredor férreo lo recuperaremos para actividades turísticas, paisajísticas, senderismo, actividades deportivas. Todo esto se vendrá con una serie de inversiones que hoy venimos a socializar a toda la ciudadanía. A los alcaldes, con la gobernación y con todas las fuerzas de aquí de estos municipios quienes históricamente tenían el sueño de recuperar el ferrocarril. El proyecto piloto comprende 50 kilómetros de corredor y tiene recursos asegurados por 23 mil millones de pesos orientados a su recuperación y mantenimiento, lo que reactivará la economía en esta región. Atraeremos turistas y atraeremos toda una serie de acciones que recuperarán las estaciones, los puentes, los túneles y harán mantenimiento para garantizar que todos los usuarios puedan venir desde Bogotá y desde cualquier parte de Colombia y del mundo a este nuevo atractivo turístico. Estas acciones se enmarcan en el programa Las Vías Verdes, una estrategia del gobierno nacional para garantizar la reactivación económica, la conectividad y la generación del empleo local. En noticias muy positivas también para el departamento de Antioquia, inicia el contrato de obras de vías de acceso al túnel Guillermo Gaviria Echeverry en este departamento, el que sería el túnel más largo de América Latina. La ministra de Transporte y el director general del INVIAS hicieron un recorrido por las obras de acceso al túnel Guillermo Gaviria Echeverry en Antioquia, que con sus casi 10 kilómetros de extensión se constituirá como el más largo de América. El gobierno del presidente Iván Duque consiguió los recursos, cumplió en tiempos de la licitación y en este momento está iniciando obra para sacar adelante los accesos a este gran proyecto que conecta los proyectos de Mar 1 y Mar 2, los grandes proyectos de la cuarta generación de concesiones que conectan a Medellín con el Uroba Antioqueño. Con una inversión de 1.4 billones, el gobierno nacional realizará la construcción de 19,4 kilómetros de vía nueva, conformada por 11 túneles, 13 puentes vehiculares y 4 falsos túneles. En este momento llevamos más de 6 mil metros avanzando en la construcción y como un hito importante es que la vía de acceso de 19 kilómetros de longitud, la cual fue contratada por la nación con un aporte de 1,4 billones de pesos, ya es una realidad. La inversión de este proyecto hace parte de los 3.1 billones de pesos que el gobierno del presidente Duque destina a la red vial nacional que incluyendo las nuevas inversiones ha generado más de 21 mil empleos para los habitantes de esta región.